¿Qué es el FMI? Que eso yo creo que desestabilizaría mucho la economía argentina y perturbaría el ciclo de recuperación realmente bastante importante que está teniendo la economía. Ya por el arrastre estadístico prácticamente, este año siempre y cuando no haya grandes sacudones vos tenés garantizado un piso de recuperación de un 3%. Incluso yo creo que si no lo das y vas acompañando la economía por cómo viene ahora, insisto, podés llegar al 5 o 7% tranquilamente. Y el año que viene, que va a ser año de elecciones, también. Entonces si vos no te piden un gran salto de cambiario, grandes ajustes, lo que están pidiendo en términos monetarios era más o menos lógico. La recuperación pensemos que ha sido muy importante y te ha permitido acomodar bastante las variables macroeconómicas. Lo que sí nos piden es bajar la inflación, acumular más reservas y con el tema de la inflación hay todo un tema a resolver. Porque algunos economistas, no sé ustedes qué sostienen, dicen que la inflación es necesaria para este momento para licuar déficit. ¡Gracias!